A nuestros emprendedores de FEDESAL que este día nos han acompañado y también han puesto de toda su fuerza para darnos unos pequeños consejos para regalarles a nuestras visitas que están acá en el Centro Histórico y en el Parque de la Universidad. Así que muchas gracias a todos y a todos y a todos y a todos los de FEDESAL. ¿Tu hermana es en el? Te voy a tomar una foto. ¿Qué es lo que te va a hacer? Ah, para. ¿Qué es? Pero ya no. ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Eh, mamá? ¿Eh, la otra chica? ¿Eh, mamá? Ah, va. ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Ya no te va a hacer? Vengan, amigos, esto. No, 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 no. Vengan y se tomen una foto. Una foto, vaya, Jackie. Leo. Yo no voy a poner a trabar. Póngete ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!